Mi sistema de Aaron Ninsawish, liquidación 1. Cuando un comerciante ve que su negocio no tiene éxito, hace bien en liquidarlo a fin de invertir la ganancia en uno más prometedor. Traduciendo a términos ajedrecísticos, quiero decir con esto que cuando el desarrollo de uno se ve amenazado por estar retrasado, uno debe adoptar una cura radical y de ninguna manera tratar de remediar las cosas con medidas poco entusiasta. Primero, ilustraré esto con un ejemplo. E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, D5. La última jugada de las negras es cuestionable, ya que el segundo jugador no debería copiar de inmediato una jugada tan emprendedora como D4. E por D5, dama por D5, caballo C3, alfil B4. Por el momento, las negras han sido capaces de mantenerse firme. La dama no ha tenido que mudarse de su posición, pero después del desarrollo alfil de dos, las negras todavía parecen estar algo humilladas, porque la retirada de la dama, que ahora está amenazada de nuevo, costaría un tiempo. Por lo tanto, el camino correcto es alfil por C3 y alfil por C3. Liquidación total de todo corazón, menciona Ninsowicz. Y ahora, con la misma idea de liquidación E por D4. Cualquier cosa que no sea un movimiento de protección como alfil G4 o un movimiento de evasión como E4, porque en la etapa de desarrollo, no hay tiempo para esto. Por lo tanto, las negras ahora pueden continuar después de caballo por D4 con caballo F6 y ha aliviado la tensión en el centro y no se queda atrás en el desarrollo. Este alivio de la tensión en el centro tomado con el intercambio de piezas es una característica principal de la liquidación completa. Ustedes le puedo llamar la atención que he puesto la barrita de análisis para que puedan comprender en determinados momentos que una evaluación de Ninsowicz no es la correcta debido a que las negras o las blancas tienen jugadas mejores, pero que no las vamos a mencionar. Sencillamente, estamos estudiando los conceptos que él expuso. Por lo tanto, esa es la idea. Aquí podemos ver que las blancas tienen una amplia ventaja y la propuesta de la máquina es jugar la dama a E2. Por lo tanto, no vamos a entrar en análisis detallado. Aquí es liquidación completa. Quiere decir, Ninsowicz, que todo el centro, para no perder tiempo, las negras han realizado una liquidación total del mismo para no ser, como él dice, humillado con la dama, que ésta pierda tiempo. Pasemos entonces a ver otro ejemplo que menciona Ninsowicz en su libro. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, D5, error, el mismo error y ejemplo que pone Ninsowicz, pero él quiere expresar en esta liquidación número 2 otro concepto. Las blancas también pueden humillar a su oponente con alfil B5. Poco desarrollado como está, las negras ven que están seriamente amenazadas con caballo por E5. ¿Qué va a hacer? La jugada protectora alfil D7 es aquí inadecuada, al igual que alfil G4, porque cualquiera de las dos jugadas tiene el defecto común de que no hacen nada para aliviar la tensión en el centro. Veamos este comentario en el tablero. Continuamos ahora con alfil G4, pero haremos un paréntesis primero, antes de continuar con esta línea de alfil G4, con la otra continuación que él propone, alfil D7, que pierde un peón valioso en el centro. Después de la captura, E por D5, caballo por D4, alfil por D7, jaque, dama por D7, caballo por D4, e por D4, y dama por D4. Como ven, el blanco ha salido con un peón extra. La otra continuación, según Ninsowicz dice, lo mejor para las negras habría sido inmediatamente la captura D por E4, y liquida así, ya que sus medios no le permiten el lujo de mantener una posición de inestabilidad en el centro. La continuación podría ser, caballo por E5, alfil D7, amenazando caballo por E5, y ganar una pieza, alfil por C6. Aquí él da dos análisis con esta misma variante, alfil por C6, pero veamos primero otras alternativas dentro de este mismo cambio, alfil por C6, donde las negras responden con alfil por C6, caballo C3, ya veremos que en otra línea él dice que enroque, alfil B4, enroque alfil por C3 y B por C3. Y quizás, ahora, caballo E7, después de la continuación, dama G4, enroque, caballo por C6, caballo por C6, dama E4, las blancas, es cierto, tienen un peón más, pero las negras se apoderan de la columna E por medio de torre E8, y ahora, después de dama F3, caballo A5. El proceso de desarrollo ha terminado y comienzan las maniobras, seguido más tarde por C6 y la ocupación de las casillas débiles C4 y D5, por medio de caballo C4 junto con dama D5. Y las negras se mantienen mejor. Por lo tanto, la liquidación oportuna ha devuelto el cuestionable proceso de desarrollo del segundo jugador al camino correcto. Veamos esto en el tablero. Lo que él plantea, la idea es jugar C6 controlando D5 y C4, caballo C4 ocupando dicha casilla y posteriormente dama D5, donde las blancas tienen dos peones doblado un mal alfil contra un fuerte caballo. Este último detalle, este último comentario ha sido para aclararle yo la situación, puesto que no estaba en el libro, aunque sí está señalado estos temas. Seguimos entonces con la otra línea de alfil por C6, alfil por C6 y ahora enroque en lugar de caballo C3, alfil D6, caballo por C6, B por C6, caballo C3, F5. Y Ninsowi dice, y las negras tienen un desarrollo satisfactorio y no se mantienen mal. Hasta aquí los comentarios de Ninsowi. Agregamos que la máquina valora como clara ventaja la continuación F3 atacando la cadena de peones, elemento estratégico introducido por Ninsowi posteriormente, que aparece también en su bibliografía. Sigue aquí por ejemplo dama H4 y ahora G3. En la práctica es difícil encontrar esta jugada que es respondida con alfil por G3, que parece muy buena, porque al menos logra el empate, pero las blancas no aceptan el alfil y juegan dama E2, logrando una clara ventaja al recuperar el peón en E4 y el rey de las negras permanece en el centro del tablero, a lo que podemos agregar la mala estructura de peones que tienen las negras en el ala de dama. Pero regresemos a la línea de alfil G4, que es la principal que da en esta liquidación número 2, H3 y alfil por F3. Esto es lo mejor. Si por ejemplo, ahora alfil H5, entonces seguiría G4, alfil G6, caballo por E5, alfil por E4, F3, dama H4 y rey E2. Y las negras pierden material. Aquí he agregado estas últimas jugadas después de alfil G6 porque es donde lo había dejado. Pero he agregado la continuación caballo por E5, alfil por E4, F3, dama H4 y rey E2 para que se comprenda mucho mejor por el aficionado las situaciones que a veces quedan como digamos ocultas. Así que seguimos con alfil por F3 y dama por F3. A partir de aquí, la dama ejerce una influencia decisiva en el centro. Están amenazando directamente E4 por D5. Las negras desarrollan caballo F6, e por D5, E4. O de lo contrario, se perdería un peón. Dama E3, dama por D5 y ahora C4. Hasta Kenning Showies con una ventaja decisiva para las blancas, lo que coincide con el módulo de análisis. Apuntamos la siguiente continuación que da Stockfish como la mejor respuesta de las negras, que es dama D6, pero sigue D5 y en roque largo. Como puede ver, el caballo no se puede capturar con el peón porque se recibe mate en D1. Por lo tanto, las blancas juegan caballo C3 defendiendo la casilla D1 y ahora si amenazan el caballo, que si se retira, entonces perderían el peón de A7. Así que, por esa razón, mueven A6, D por C6, A por B5 y C por B5, con una amplia ventaja de las blancas. Seguimos entonces con otro ejemplo, la liquidación número 3. Otro ejemplo lo proporciona la conocida variante del guiucopiano, donde las blancas juegan E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6, D4 y E4. Ninzowicz le llama a esto rendición forzada del centro, lo que quiere decir que la tensión central se abandona, pero es prácticamente forzado como mejor opción. C por D4, alfil B4 hacke, alfil D2. Y ahora, comenta Ninzowicz, el alfil negro está bajo la ligera amenaza de alfil por F7 hacke, seguido de dama B3 hacke, si es capturado al alfil en F7, claramente. Por lo tanto, la jugada correcta es, en este momento, alfil por D2, deshaciéndose de la amenaza sobre su alfil, lo que habíamos comentado. Por otro lado, los peones centrales blanco son muy fuertes y es necesario romperlo. Sin embargo, si en su lugar se juega aquí, por ejemplo, D5 para romper la fuerza de estos peones, seguiría E por D5, caballo por D5, alfil por B4, caballo D por B4 y dama B3. Y Ninzowicz pone, y las blancas se mantienen mejor, lo cual no es la valoración del módulo. Lo correcto es lo que en este momento pongo de acuerdo al módulo, que es en lugar de dama B3 recomendado por Ninzowicz, con enroque, que ofrece igualdad, aunque más cómoda la posición de jugar para las blancas. Como podemos observar en la barra de evaluación, las negras quedan con ventaja después de dama E7 a la respuesta dama B3 de Ninzowicz. Por eso hemos recomendado el enroque en lugar de la jugada dama B3 que dice Ninzowicz debido a dama E7. Después de alfil por D2 hacke, las blancas responden con caballo de B por D2 y ahora el movimiento de liberación D5. Después de E por D5, caballo por D5, dama B3. Las negras igualan con la estratégica jugada caballo de C a E7. Como hemos visto, el cambio propiamente utilizado proporciona un arma excelente y forma la base de las maniobras típicas que hemos analizado anteriormente. Intercambio con la consiguiente ganancia de tiempo y 2. Liquidación seguida de un movimiento de desarrollo o liberación. Debemos, sin embargo, dar una advertencia muy enfática contra el intercambio ciego y sin motivo, porque mover una pieza varias veces para cambiarla por una pieza enemiga que no se ha movido sería un error de principiante completamente típico. Por lo tanto, sólo el intercambio en los dos casos descritos anteriormente, que se refiere al intercambio con la consiguiente ganancia de tiempo y liquidación seguida de un movimiento de desarrollo o liberación. Pasemos entonces al cuarto ejemplo que traemos para este vídeo, que es un cambio no motivado o, como él le llama, erróneo e inmotivado. Un ejemplo de un intercambio erróneo e inmotivado es el siguiente, E4, E5, D4, E4 y C3. Las blancas ofrecen un gambito, el gambito danés, y las negras responden con alfil C5. Esto es un error que pone Ninzowicz. Es curioso que este movimiento, que debe devorar un tiempo, sea el primer y segundo pensamiento del principiante. Puede considerar, esto lo he agregado atreviéndome a plantear teorías más actualizadas, las negras pueden jugar DxC3, aceptando el gambito, o de lo contrario, un movimiento que se ve muy a menudo, que es D3, que es una opción que también se observa en algunos gambitos donde se acepta, no se acepta el peón como el gambito morra en la defensa siciliana. El objetivo de esta devolución del peón en D3 es dejar ocupada la casilla C3, donde el caballo no podrá instalarse y tendrán que, para desarrollar el caballo a esta casilla, jugar sencillamente C4 con una pérdida de tiempo, lo que establecería un anillo de Maroxi, etc. Pero esa técnica es muy utilizada en la práctica actual. Así que, seguimos con el error de alfil C5 y ahora C por D4. Más abajo, Ninsowy hace mención a que alfil B6 era una opción mejor dentro de lo malo de alfil C5, que ahora ha respondido con alfil B4. Movimiento de alfil de nuevo, alfil D2, alfil por D2, hacke. Desafortunadamente, forzada. Otra retirada del alfil sería peor, por lo que dice Ninsowy, es lo que hacemos dicha deducción. Y ahora, caballo por D2, con una ventaja de tres tiempos, dos peones centrales y el caballo desarrollado. Como le había mencionado ahora, Ninsowy comenta, el error estaba en alfil C5, un desarrollo malo. Pero, después de C por D4, alfil B6 habría sido, en cualquier caso, mejor que alfil B4, hacke. Lo que solo condujo a una calidad desventajosa en el desarrollo. Hasta aquí los cuatro ejemplos que hemos traído de Ninsowy para seguir avanzando posteriormente en este libro que considero interesante, a pesar de que los libros han sido escritos en una época muy anterior a lo que nosotros conocemos como el desarrollo de las máquinas, que ahora proporcionan muchos descubrimientos y errores de esos jugadores clásicos que nos legaron muchas bellas partidas. Aquí quería mencionar también que, en lugar de capturar con el caballo, se puede capturar, como plantea la máquina, con dama por D2, con lo cual se mantienen igualmente los peones centrales y la posibilidad de desarrollar el caballo a la casilla C3, manteniendo el blanco una cómoda posición por su ventaja en el centro. Como pueden ver en la barrita de análisis, es una ligera ventaja gracias precisamente a estos detalles. Espero que le haya sido de utilidad este vídeo y que los aficionados vayan comprendiendo el ajedrez clásico de Ninsowy y sus enseñanzas, para después ponerla en práctica en sus partidas con medios y métodos más refinados. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. ¡Chao!